Ahora todos armamos como un medio círculo, mirando a la Guarmi Kuntur con respeto y vinculación entre hombre y naturaleza. El unto de llama que está colocando el maestro Huanca Huilca y la pareja espiritual Cusiquilla, se coloca la pareja en el cuello, en las manos y en los pies. Va a depositar su ofrenda. Siempre respetando los cuatro puntos cardinales. Dos manitos, un poquito abajo y suelta. Las hojas de coca, elegidas por los novios. Con las dos manitas, con las dos manitas. Y ya está. Sí, los dos, los vacían ahí. A ser consumida por las llamas del fuego. Sí, la puesta, la puesta. La puesta. Que todo el amor y toda la energía te acompañen y nos acompañen por siempre. Te amo. Gerardo, te entrego esta chuspa como símbolo de respeto y de autoridad. Y espero que transitemos toda nuestra vida juntos, amándonos, acompañándonos y respetándonos por siempre. Realmente estoy orgulloso de la persona que sos. Dios, de tu entereza. De tu entereza, de la madre, de la persona, de tu inteligencia. Y espero que la Pacha nos ilumine y nos dé la sabiduría para sostenernos en el amor que nos tenemos. Y que nos ilumine también para seguir luchando como lo hemos hecho por nuestro amor. Señor, que hemos defendido, que defendiste, que yo defendí. Fuerte los aplausos. Contra viento y marea. Sos una gran persona y la Pacha, los sapus, estos sicus, los erques que nos acompañaron. Y todas las comunidades. Pero especialmente la Madre Tierra nos va a iluminar para que tengamos un futuro en familia. Y para que este amor que tenemos perdure para siempre. Te amo.